Seguimos, seguimos, seguimos en donde quedamos la otra vez Están cayendo mis cosas, no me alcanzo, quedo para ahí para siempre Ya, a ver monstruos, sí Ya, no nos queda nada, nada pero nada así que La vamos a hacer pero cortición, de acá, para acá esto, upa Qué hermoso, eso Muy bien Por acá Y por el otro lado, tiene que haber algo similar No, no hay nada similar Acá no hay secreto, y no hay como nada en verdad Y ya acá, estamos en la super recta final Voy a dejar unas cosas pero listas Obviamente no hay que morir Vamos a hacer mi parkour Hacemos, ¿no? Vamos Ya no nos falta nada Ya, les presento a Macron Macron creo que se llama Aquí hay que activar todas estas mierdas y van a aparecer bichos De nuevo que vaya presionando todo Que nos ponemos acá porque estos son molestos, esa es la buena Falta uno que está atorado Reculeado se nos fue Nos vamos Vamos a ver el horizonte Que es precioso Que es como la ciudad de estos reculeados Y nos fuimos Hemos llegado A lo último Así que lo primero que vamos a hacer Es agarrar todo Porque se viene la batalla final Ahora Ya saben como son las batallas finales de Cueiro Cuantosillo Dije, vamos con todo Estoy cachando Y no tengo nada de munición Así que vamos a tener que hacer lo siguiente Tienen que llenarnos de munición Pero así rápido Y después lo matamos Vamos padre Este va a ver el de acá No estás compadre Vamos 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 a ver si lo hicieron más difícil No, no lo hicieron más difícil ¿Por qué no lo hicieron más difícil? Prefiero reventarlo Porque si no después Revive Muy bien Pero existe de una puta madre esta hueá Pasa a esta Ya a ver Bueno, eso fue la batalla final No quiero que reviva Por favor No me hagan eso No me hagan Esa tontera Va a estar un buen rato Para alargar el video Pero Pero no creo que reviva Ya Si revive Me cortó un coco Ya un padre Me gusta que sea una rail con su cabeza Y que bajen los fotogramas Y que bajen los fotogramas acá Ahora nos vamos a lo interesante Esto Ya Acá está Tiene buena resolución Bueno Algunos se pueden describir o no No John Carmack Grande Doctor Juego de Papá Adrián Carmack Oh No hay Kevin Clark Son todos los compadres Que aportaron Para hacer conchetumar Estaba bien Putas Este Puta la hueá No pude ver ese Y este vomita como En train Siempre Ah Varias veces No No Esto no va a matar Kim Wilkins Ya Bueno Nos pare Hicieron un juego Maravilloso Y Vamos a matar No Puedo morir Y acá Lo mejor Y este nivel Es bastante peculiar Este es un jacuzzi Eso Mierda Compadre relajado Secreto bastante extraño Como si nada Ahora recién le puedo ver la carita a la chiquilla La carita a este compadre Mira Bueno Bueno Nos fuimos Vamos Bueno Nos vamos Ahora veo que este culado está revivido Mucho de tu madre Nunca te reventaste Quiero esa secuencia Quiero reventar esta hueá Bueno Lo que veo No Nunca voy a poder ver Esto reventado Pero tiene buena textura el cerebro Le va a un padre Lo dejo Le vaya bien Vaya con Dios Y de acá En esta nave Porque es una nave De escape Que tiene buena textura también Oh Que maravilla Nos vamos Nos vamos Mira Bueno Ahí debería haber muerto Nuevamente cae al planeta El nombre al planeta era No me acuerdo Sebes No, ese oro O sea, el de Emerald Jaja Eso Muy bien La manito Y hemos terminado Quaid 2 El juego Principal Obviamente Ahora Nos tenemos que ir A las expansiones Son dos No me acuerdo mucho el orden Pero creo que la primera es Ground Zero La segunda es The Reckoning Algo así Lo vamos a ir jugando También por unidad Y los vamos a jugar En la máxima dificultad Yo lo que recuerdo Es que si Son difíciles Yo sufrí mucho Me acuerdo En La segunda expansión Son muy difíciles Porque hay una UEA Son mariconas Son como una arma Al láser Y están puestas En todo el nivel Y de forma estratégica Para entrar a una puerta Que No se vean Así que Vamos a sufrir ahí Luego Iremos por Quaid 4 Porque vamos a jugar Todos los Quaid Así que Nos despedimos De acá De este mod Obviamente Voy a ver Si este mod Me acepta Las expansiones Para que se vea guapo Y nos despedimos Nos vemos ¡Vamos!